Hola, ¿qué hay a todos? Hoy no tendremos directo en el Arconte, pero sí quiero deciros que la Hermandad Española sigue adelante y que dentro de poco están trabajando para que dentro de poco tengáis un foro, ¿vale? Dentro de poco tengáis un foro donde podáis comunicaros y encontrar gente de vuestras localidades, ¿vale? Para reuniros y para ir haciendo grupos entre vosotros y poder ir prestando apoyo, ¿de acuerdo? Y estar informado de todo, ¿de acuerdo? Estoy en contacto con las personas que están creando la web, yo no, yo no voy a crear la web, porque yo estoy hasta aquí ya, entre grupos, historias, estoy hasta arriba y dentro de muy poco, dentro de muy poco lo vais a tener, ¿vale? El foro de Hermandad Española, en donde os diremos cómo os podéis identificar y demás, ¿vale? Venga, gracias y hasta la próxima. Seguid atentos a esta iniciativa porque realmente es luchar como pueblo. Hermandad Española no es más luchar como pueblo contra la masonería, contra la masonería. Venga, hasta luego.